Su personaje insignia, el jocoso campesino Aniceto Prieto, puede que en el fondo esconda los orígenes de su intérprete, pues Otto de la Rocha nació en el seno de una familia muy pobre de Ginotega un 23 de agosto de 1933. Las dificultades económicas que pasaba junto a su mamá y su abuela, que fueron quienes lo criaron, hizo que a los 13 años decidiera venir a la capital en busca de la ayuda de su padre, lo cual no consiguió. Yo vine a Banagua y al encontrar la ayuda de mi papá yo empecé a buscar trabajo de operario, ayudante de albañil, ayudante carpintero, pero siempre con mi guitarra en la mano y buscando la vida. En el trabajo empecé a surgir porque yo llevaba segundo año de secundaria, no es por alabarme, pero he sido un muchacho inteligente, pues era un muchacho inteligente y pues me supe ganar los ascensos que me hicieron. Otto traía la vena artística de su abuelo materno y soñaba con encontrar una oportunidad de cantar en las nacientes radioemisoras de la época. Esa oportunidad llegaría en 1948 cuando la radio La Voz de la Victoria lo incluyó en un programa de aficionados y pronto se integró a reconocidos tríos con destacados músicos como Erwin Krieger y Jorge Isaac Carvalho. Cuando yo empecé en radio era un tiempo duro para un novato como yo, pues, porque solo monstruos en la radiofusión había en la época de oro de la radio mundial, por decirlo así, pues. Sin embargo, yo me metí como cuña, pero ahí entré y fui entrando, fui entrando, fui entrando. Otto de la Rocha se influencia con la música de sus compañeros, pero también es gran admirador de Camilo Zapata, el máximo exponente de la música nacional. En 1962, Fabio Gadea Mantilla pierde al actor principal de su cuadro dramático. La muerte de Rodolfo Arana Sándigo, conocido como Tío Popo, quien interpretaba en Radio Mundial a Pancho Madrigal, un jovial campesino cuentacuentos, obliga a la búsqueda de un sustituto. Le dije, hombre, Otto, Tío Popo tiene una voz grave y vos tenés una voz finita, pero podemos inventar que Pancho Madrigal se fue de viaje a hacer alguna cosa y que el hijo de Pancho Madrigal va a narrar el cuento. ¿Le gustaría narrar Pancho Madrigal? Y entonces me dice Otto, hombre, yo nunca he trabajado en ninguna cosa de esas. No importa, le digo, vamos a probarte. Entonces ahí en la Católica saqué un libreto de Pancho Madrigal y en el micrófono lo puse a leer a Otto una narración. Como indio vas a decir, le digo, ¿para qué le dije? Inmediatamente noté que era fabuloso. Cosas que a mí me asustó y casi me fui de espalda, pues, porque en ese momento, en esa época, Pancho Madrigal era un programa que estaba a la altura, era el más escuchado en Nicaragua entero. Así empecé yo. Al poco tiempo Gadea funda su propia radioemisora, La Corporación, y el programa se traslada a ella. Otto de la Rocha era aplaudido por las audiencias que reconocían su gran talento interpretativo y la picardía que imprimía a las historias. Con su gran improvisación creó varios personajes como el indio Filomeno, Filito, el turco Mustafá, la Chepona y el tan aclamado Aniceto Prieto que dio vida con la ayuda de Gadea. Él, con su talento, no se contenía y cuando había un indio que hacer, él lo hacía. Y así fue como creamos a Aliceto Prieto, ¿verdad? Que dentro del cuento del pueblo del Galope, que después inventé, era el sobrino de Don Yatula y de Don Pancracio, y es el que hacía toda la sangana a vidas y por haber en el pueblo. Voy a crear, voy a hacer un programa con este personaje que estoy haciendo ahorita. Entonces me dice, Fabio, no, 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 me dice. Dejémoslo. Mejor vamos a dejar a ese personaje aquí, vamos a ponerle nombre y todo. ¿Verdad? Y entonces ahí lo bautizaron como Aniceto Prieto. En el doble sentido. Imagínese usted, el Aniceto, que es el Cheto, pues, ¿verdad? Y Prieto, por lo que es negro, pues. Así es. Así quedó bautizado. Fabio lo bautizó. Así quedó. Yo lo he ido desfigurando con Anis Price en inglés. Anisetov Pietrovich en parruski. Anisete Pietroin en francois. Anisetini Pietrocellini en italianini. Vamos a ver aquí, ¿cuál de mis amigos? Ese que se está metiendo el pañuelo aquí, ese es mi amigo. ¿Verdad que es mi amigo? ¿Usted es amor? Claro que sí. Amigo, si usted es mi amigo, présteme a su hermanita, présteme a su hermanita.